Porque soy pobre, tu me despesa. Porque soy humilde, tu me abandona. Hola amigos de la provincia de Huancazancos, les saluda su amigo Alex Cuba. Este domingo 28 de julio estamos en el local El Zorrito, en el primer aniversario de la orquesta Latinos Band, de mi amigo Edison Quispe. Así les estaré cantando los éxitos de hoy y siempre. A la vez, les estaré acompañando a la linda Solier de Huancazancos. Compartan esta invitación. Aquellas personas que compartan más cantidad de veces, estamos regalando entradas gratis. Pónganos like y síguenos en el Facebook y en nuestra página oficial.